Yo acá empiezo llamando porque vos sos terrible necio No te suelen las rimas porque yo empiezo Vas a ver que acá vos rimando sos una mierda Acá yo empiezo y te entierro bajo tierra Vas a ver como yo la empiezo y rimando soy sincero Te digo hermano, anda terrible circo No hay nada que ver pero la reclasee y no le pasa nada A vos le cabe que te clavan la banana No pasa nada Este freestyle es bastante decente Vas a ver como a vos te dejo enterrado Vas a ver como yo te hago, te acabo No te pongas nervioso si te digo que sos terrible nebo Te rimando, yo te destaco y te hundo Vas a ver como te dejo el culo de profundo Este es un trolo, a él le dice papi En realidad no es pa' mi, él se come mi papi Y ese no sabe que lo tiene como en el agua guapis Y ese no sabe que lo tiene como en el agua guapis Globos que eres contra mi, sos feo como Moe Pasaselo bien en el estilo y si pongo flow Vos perdiste, te moliste, watching si este es el show Así es como se hace, es el estilo y yo lo rayo Alguien que no puede con el acento paraguayo Me quieres ver con el estilo, es el ensayo Yo te coge el estilo, por eso es que lo perdimos La Mónica está presente La Mónica está en la casa La Mónica está en la casa ¿Verdad? Me voy pa'l circo con tu hermana la psicópata Esa que no puedes hacerlo en realidad acróbata ¿Qué quieres ponerlo? El estilo y vos no puedes Hasta tengo el freestyle, también tengo todos esos modos Para hacerlo bien, puta, vos no te me incomode Que no sabes del freestyle, este chabón solo jode Va, no te enojes, tú lo digo si perdés El estilo cada vez que rimo, no ves como el ajedrez Se puede la inteligencia, pero de eso no sabes Se te cae el pecho guacho y vos lo conoces Así es como se hace el estilo para andar No ves que yo lo hago bien cuando se trata de rapear Vos sos solo un bobo, ya no sabes ni hablar Que quedes contra mi bobo y acabas de derribar No sé qué agotar Yo, en este comienzo, yo le mando mecha Vas a ver enseñarte, te vengo a enseñar Que vos sos terrible vieja, vas a ver cómo enchanos tu fundos Yo en esto destaco y a vos te hago el culo No te sientas malo si te decís que te coge mi hermana Si a vos te cogieron 20 negros en la Panamericana Aguantate mi rima que ahora te clavo Vos viene el nado, no te sientas al codo si te digo la verdad Vos sos como el profesor Grafales, no sabe rimar Ahora venís y me tratás de codo Vas a ver que vos sos terrible Pedazo de bobo Nada que ve, igual no importa, la voy flayando Y a vos, yo te voy enseñando que tu estallando soy mejor Y a vos, te descago el hoyo Vas a ver cómo esta mierda Yo ya me puse mi vida Tiempo, aplaudo, gigante loco